Y no afuera en el costado derecho, Gary Neville, pelota larga para Rooney, Sissoko que devuelve, la deja corta, Scholl jugó de prima para darse la Rooney, tiene que abrir la Rooney en el costado izquierdo para Gixi, Gixi al arco, coloca al centro Scholl, tapó el arquero, ¡Gol! ¡Pol! ¡Gol! ¡Gol! ¡18! ¡Gol! Gol de Scholl, 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 Gol de Scholl. ¡Colorado! ¡Ese es Post-Golz! ¡Que hizo el gol para United! ¡El gol lo hizo por Scholl, y lo hizo para el United! ¡Ese es el gol, es el gol, es el gol de Scholl! Manchester 1, se dio la torre, 0 para el Liverpool.